La rebelión del Cusco de 1814. La gran rebelión del Cusco, encabezada por el curaca de Chinchero, Mateo Kumacawa y los hermanos Angulo, es comparable con la que lideró Tupac Amaru II en 1780, pues se extendió por todo el sur andino y remeció al gobierno de Lila. En efecto, el sur se enfrentó al virrey Fernando de Abascal y la élite limeña, empeñados por mantener pacificado al Perú, libre de toda conspiración y revuelta que pudiera significar un peligro para el rey de España. El tenaz virrey Abascal que desde 1808, 1810, tomó como protagonismo armado notable en un intento de recuperar lo que significaba para él y para la monarquía todo el virrenato del Perú. Los rebeldes querían que se pongan en práctica los acuerdos de las Cortes de Cádiz, como la instalación de juntas de gobierno. En síntesis, un levantamiento al centralismo de Lima. La batalla final se dio en Umachiri, en el altiplano del lago Titicaca. Los rebeldes no estaban organizados. Eran una masa que luchaba con pocas armas de fuego y mayormente con piedras y lanzas. Los realistas eran pocos, pero bien pertrechados y disciplinados. Quedaron en el campo más de mil muertos e incontables heridos. Entre los rebeldes estaba el poeta Mariano Melgar, que fue fusilado. Y no pasaría mucho tiempo para que Pumacagua y los hermanos Angulo fueran apresados y ultimados.